Puede faltar todo hoy, menos el vellú. Un delicioso vellú con cocido quemado. ¡Ay, cómo estira con este tiempo! Y ella fomina. Este es el vellú tradicional. Necesitamos 500 gramos de almidón de mandioca, 160 gramos de manteca o grasa, 250 gramos de queso paraguay. Es opcional 50 gramos de queso parmesano o queso tuya. Le agregamos al gusto una cucharadita. Es opcional, pero les recomiendo la crema ácida o crema de leche. O humedecemos un poco más con leche, solo si hace falta. Debe quedar como la arena mojada. Calentamos nuestra sartén, agregamos nuestra masa y vamos cocinando a fuego bajo 3 minutos. ¡Ah, no olvidemos apretar solo los bordes! Una vueltita y al ratito listo nuestro vellú. Nos quedó delicioso, perfecto para disfrutar en este día con este cocido quemado. ¡Recomendadísimo, Getreíma!